Y aquí le estamos dando de nueva cuenta la trayectoria de Tierra Caliente Prepárame mis escuelas, voy a montar ese tono Pásame mis chaparreras, esas bordadas en oro A ese jamblar muy famoso, voy a calentar el romo Vamos a ver de cual fue, salen mejores correos Agrapar o apretar, como el ganadero fiera Pa' montarle ese animal, me las brindo donde sea Solo le pido a mi Dios, si esta es mi última monta Si las fuerzas me abandonan, y tu me llamas a cuerdas Cuando llegue a ti señor, del cielo me abrazas puertas Ya están metiendo al cajón, al ejemplar muy famoso Ganadero y caporal, dentro del ruedo nerviosos La gente y el narrador, la monta, esperan ansiosos Todo listo y preparado, va a dar el grito de puerta Saludo a toda mi gente, y les dedico a montar Y que la banda me toque, el son que más me calienta Solo le pido a mi Dios, si esta es mi última monta Si las fuerzas me abandonan, y tu me llamas a cuerdas Cuando llegue a ti señor, del cielo me abrazas puertas No, 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 no Gracias por ver el video.